Si vivís en Neuquén y considerás que podés estar excedido o excedida de peso, calcula tu índice de masa corporal. Si tu índice de masa corporal te da 35 o más, podés tener una obesidad grado 2, 3 o 4. La obesidad es un problema de salud. Por favor, concurrí a tu médico para que lo certifique. Tenés prioridad para la vacuna COVID. Vacunate. Ayudanos a sudarte.